¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Tenía que hacer tiempo para que abrieran un bar para hacer una misión Y todavía quedaban unas horas para que abrieran Así que decidí dar una vuelta por la ciudad Me encontré unas cuantas misiones de cazar recompensas Así que nada, fui con la katana, que es lo mejor del juego Fui con la katana a cazar mis recompensas Y luego también vas a tener algún momento de alguna misión interesante Pero nada, empecemos y a disfrutar porque es una pasada ¡Pam! ¡Oh, y esto ya es la ciudad! ¿Soy un tiroteo por ahí, cosa mía? Tiroteo, baby ¡Hostia, sí! ¡Katana! Me muero porque así consigues cosas de estas Ahí está la poli ¡Hola, poli! ¿Qué tal? Yo me he cargado unos cuantos aquí, pero... Solo estoy luteando No me moleste Mira, se aparco ahí, este coche dice No puedo pasar Es imposible Imposible pasar por ahí Totalmente Pues lo siento ¡Ah, está cerrado! ¡Qué claro! ¿Qué hora es? No sé qué hora es ¿Son las 3? Todavía me quedan... 3 horas Podemos hacer algo mientras Interesante por aquí Curro secundario Tenemos que ir allí detrás Vamos a coger el coche Vamos a coger el coche Vamos andando Que total Así vemos como es la ciudad por aquí Señor Señor ¡Ay! Dios, se abogena un poco ¿Qué la pasa a ese pobre hombre? ¿Eh? ¿Por qué insistes tanto? No, 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 no No, 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 no Espera, están muy cerca todos estos No, espera un momento Saco la katana aquí en un momento Y me los cargo Señores, están... Ustedes muy cerca de aquí ¿Quién queda por aquí disparándome? A la mierda No, no me persigue la poli ¿Por qué? No sé qué es lo que pasa aquí El caso es que señora Está usted libre Y le iba a cortar la cabeza Pero no Pero mejor no ¡Pelea de vicio! Samurai Jack Ya te digo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Aaah! ¡Hala! Ah, vale, vale ¿Ahora qué? ¡Puuh! 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 ¡Ah! ¡Electrifica el suelo! ¡Puuh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Teniente Mower ¡Oh, oh, oh! Espera un momento ¿Tenía que recogerla con vida o algo así? Curro completado ¡Aaah! Más reputación Y hasta aquí Ahora aquí van a venir A llevársela tranquilamente Un día más De faena Ah, vale Si antes estaba Allá arriba ¡Eh! ¿Puedo coger un coche de estos? No, está bloqueado Ah, bueno, sí Tengo tiempo Todavía queda Tiempo para Ir al bar Así que ¿Estos qué están haciendo aquí? Policía Ejecutor De MaxTag Si me cargo a estos ¿Pasa algo? ¡Uy! Eh Cualquier actividad ilegal Como robar o agredir ¡Uy! Vale Me persigue la poli ¡Coño! ¡Ah! Creo que me emocionaba aquí Pero me persigue la poli Vale Ahí no tenía que haberme metido Regina Jones Tengo una plaga de ratas En mi edificio Vale Tengo que cargarme A Taki Kenmochi También ¡Ja, ja, ja! Hombre Vamos a katana aquí O sea Es que me mola Perfeccionar la katana Este va Este va Muy potente No tanto Eh Me ha dado algo rojo Rojo es buenísimo ¿No? Cuando disparas No ves un pijo Tengo una granada Tengo una granada Granate Vale No me lo he cargado Pero casi Aquel sí Muerto ¡Uy! Señora A su casa Y sí Claro Podría haber encendido la radio Distraerlos Y ese tipo de cosas Pero yo voy A muerte Está potente Está potente Bueno la verdad es que la katana Con la metra Esto es una pierna Con la katana Ahí va Señor Ha quedado Eh mira Esta es la pierna De este La katana Tan potente Aquí la gente Porque está asustada Tranquilos señores Si no sois Mi misión No tenéis Porque está todo el mundo agachado Señores ¿Qué ha pasado? Un momento Voy a llamar a mi coche Aquí está Porque Puedo guardar cosas En el maletero El coche ¿No? Sí Vale 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 Vamos a ir Vamos rapidín Vamos a ver Bueno este coche No corre mucho más Vamos a ver Que pasa Si nos damos Alguna hostia Era por ahí atrás Que no quepo Señor Ah El coche culo gordo Tenemos que ir a visitar Vale Vamos a ver Esto de aquí Escupe Lupe Ahora lo parto No se preocupe Vamos a ver He venido por la cabeza plana Que me han prometido Voy a preparar ya la katana Chaval Ya está Ya está Ya está Finamente Finamente Vicio 10% Sigilo 90% A tope Ni siquiera hago el ataque cargado Casi nunca Dame tu brazo Pegaso Como la desbloqueo Como la desbloqueo Necesito Extraer datos Desactivación remota Ah si Claro No puedo cargarme No puedo cargarme eso Ya está Desarmar Ah vale Si hubiera disparado Eso hubiera muerto Ah si Era una mina Si hubiera disparado Hubiera muerto Todo Nos debes una Tira para atrás Tira para atrás No No puedo salir No puedo Me he quedado aquí Me puedo ir a muerte A muerte O que Reflector Distraer enemigos A tope Eh Aquí Ah fuck you Nunca le digas fuck you Eh Señor Nunca le digas fuck you A un señor Que va con una katana Corriendo hacia ti Por favor No La poli Ah vale No esta es la tía Esta vale 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 Adiós el coche Si creo que Me ha arrollado mi coche Estaba ya aparcado Dabuti Que coño dice Dabuti Eso es de los años 80 A tope Ahí va señores Orden policial Emitida Ha sido sin querer Es que va muy rápido No ha sido culpa mía Solo esquiva 200 por hora Mira me he quedado Con la vallita esa Enganchada Pero prefiero andar Hombre Así conocemos ciudad Te vas a enterar mañana Como se nota que el que dobla esto No es hispano No es latino Te vas a enterar mañana De arriba no letal No letal hombre Aquí no matamos a nadie Vale compañero Menos mal que eres invisible Menos mal Menos mal Ya ves Menos mal que otro compañero Se ve que está diseñado Para que no te No lo detecten a él Y no te fastidie las misiones Porque madre mía Hostia Son dos El sigilo es opcional El sigilo es opcional Mierda No puedo No ¿Cómo la abro la tarjeta? Por cierto Espérate que tengo armas Yo he robado armas ¿Quién tiene la llave aquí? Vale Por aquí no era A ver Ascensor por favor No matemos a nadie Diez minutos después El sigilo es opcional A ver Con esta tengo munición Uf Toma ya chaval Si hombre Venga va A ver compañero Tú vas a venir conmigo Por aquí Corre 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 Deja el roboto Deja el roboto Eso sí Esto lo robo Corre Compañero ¿Quieres entrar? Espera ya Quiere el ascensor Venga No 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 dejan entrar ¿Quieres entrar? Han dicho que entre rápido Pues yo entro rápido Con esta siluación América Uf No pasa No ha estado mal No ha estado mal Ignore el mensaje En inglés Para dar puces originales Y ya está Uuuh Uche Ahora lo de aquí hombre Eh Ahora somos Keanu Bueno En esta En la cinemática Y tal En el preludio 2023 Madre mía En tres años Cómo va a cambiar la cosa ¿No? Mira, mira, mira Dish Dish Ah Dish Eh Seguí a vivo Vale, aquí empieza Lo que es el juego De verdad Venga Venga pues Oh, dámela Está re duro ese pibe Ya te digo Otro Venga Va ¿Qué dices? Venga Hombre Hombre Tengo revistas de hombres semidesnudos Al lado de mi cama Vaya Vaya Un futuro perturbador Esas revistas que hay al lado de la cama Son de un amigo No son mías ¿Me entiendes? Pues nada Ya hemos pasado toda esa parte Oh, mira la ciudad Qué bonita Ante nosotros Lo voy a dejar de momento el directo por aquí Que son las 11.40 de la noche Y hasta que vaya En este vídeo Si os ha gustado Y creéis más Dadle a like Suscribiros Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah